En los países desarrollados, los maestros son reconocidos como baluartes de la sociedad. A veces no dimensionamos la labor que desempeñan los docentes con nuestros hijos. Sueño con que los maestros ocupen un lugar preponderante. 15 de mayo, Día del Maestro. Un saludo de afecto y de gratitud por esa loable labor. Santander nos une. Gobernación de Santander.